Y sonrisa en la herida, y perdido por la ausencia, de mejorar la impaciencia, de estar junto hacia tu vida, de mejorar la impaciencia, 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 la puerta vamos a ver mi silencio yo me tuve siente la vida como vos santa lucía santa lucía santa lucía la primera vez que se se me ha equivocado me hace boca de un suyo a decir la fecha me da miedo tanto lucía que te sueco nada siempre no me guía mi silencio cantamos juntos vamos por favor dame una silencio no no entra mi silencio abre la puerta vamos a ver y se me dice en tu mano se me entra en la fría como vos santa lucía santa lucía santa lucía no rave la puerta y se me entra en la fría